Buenas noches, mi nombre es Brian Ruiz Díaz, competir en Taekwondo, me voy a aplatar. Mi nombre es Sofía Victoria, practico voleibol y llegamos bronce. Buenas noches, mi nombre es Pilar Victoria, practico voleibol y ganamos medalla de bronce también. Mi nombre es Jennifer Quesada, practico voleibol, medalla de bronce. Buenas noches, mi nombre es Brian Ortiz, practicamos el deporte de béisbol y ganamos medalla de oro. Buenas noches, mi nombre es Brian Escanio, competimos el deporte de béisbol y ganamos oro. Buenas noches, el equipo de béisbol, Wilfredo Rodríguez, obtuvimos oro. Buenas noches, mi nombre es Fernando Cruz, béisbol, oro. Todavía tenemos atletas que están participando. Este próximo viernes creo que terminan los centroamericanos y me gustaría, si me permites uno de estos micrófonos, para que Adriana como portavoz de este grupo, ella es así, me diga unas palabras. ¿Ustedes se conocían antes o no? ¿Se conocieron ahora? Está bien, ¿verdad? Algunos. ¿Cómo se conocían? Sí. Adriana, cuéntame de esta experiencia. Pues la verdad es que ha sido una experiencia única. Ninguno de nosotras, por lo menos en este indemensa, nos imaginábamos que nos iba a ir tan bien. Sí lo teníamos como meta, pero pues sabíamos que iba a ser bien difícil, pero al final jugamos bien y lo dimos todo por Puerto Rico y lo logramos. Tú mencionaste, muy bien, mencionaste algo muy bonito y es que cuando ganaron, tú pues le dedicabas a Puerto Rico todo lo que pasamos con estos dos huracanes, estas dos tormentas que pasaron fuertemente por Puerto Rico. No fue fácil, yo sé que para ustedes el entrenamiento debe haber sido muy difícil, el sacrificio, de verdad que estamos muy orgullosos de ustedes. Y me imagino que piensan igual que Adriana, pues que Puerto Rico se merecía esta felicidad. Yo me atrevo a decir a nombre del pueblo de Puerto Rico y de todos los compañeros que estamos aquí, compañeros de Teremundo, técnicos, compañeros del público y ustedes que están en sus hogares, que nos sentimos sumamente orgullosos de ustedes, sumamente orgullosos de ustedes. Y solamente les quiero decir gracias, gracias por traerle alegría al pueblo. Y estos muchachos se merecen un aplauso de pie de parte de nuestra gente y nosotros pues seguimos disfrutando de, y ustedes pueden quedarse aquí con nosotros, de Raymond y sus amigos. Un aplauso para ustedes.